No pasa nada, deja de preocuparte, no te preocupes, mejor aprende, porque ese error es tu maestro en la vida, es lo que va a hacer que en tres años digas por ahí no, solo así, tú decides que ese problema que tienes no sea una tumba, tú decides si es un bache o una tumba, ¿qué es? Es un pinche bache y lo paso y a mí nada me detiene y nada me hunde y yo puedo, en ti está, te conviertes en lo que piensas, en esa persona te conviertes, ¿qué piensas de ti cuando te ves al espejo? ¿qué piensas de ti, de tus capacidades? Aunque pienses que es broma, no es broma, te conviertes en esa persona, cuando te levantas en la mañana y dices, yo puedo, a mí nada me detiene y aunque hoy me caiga en un bache, me levanto mañana, cabrón y aunque hoy alguien llegue y me lastime, yo me recupero de esta y de todas y te lo digo yo, que he cometido errores, que he traicionado, que me han traicionado, que me han atacado, como aquí estoy y nadie me detiene, pero ¿saben por qué? Porque yo lo decido, yo decido cuando me detengo, no la gente, no mis errores, no nada, yo me levanto y digo la cagué, pero aquí estoy, esto no me define, ¿sabes qué te define? El ser humano maravilloso que eres, las ganas que le echas a la vida, el amor que le tienes a la persona que está contigo, a tu mamá, hablando de mamás, no las juzgue, nadie nos enseñó a ser mamás y hacemos lo que podemos con lo que podemos, igual los hijos, somos maravillosos todos, empieza a vivir tu vida, empieza a despertarte y a decir gracias gracias por lo que tengo, por lo que soy, por lo que voy, a donde voy yo y por el techo que tengo, por la mamá que tengo, gracias, vete al espejo y amate como eres, porque como eres eres preciosa, eres guapísimo y ¿saben qué es lo peor? Que en 10 años vemos una foto nuestra de hace 10 años y decimos, bueno, estaba tan mal, ¿y cómo me daba? ¿cómo me juzgaba? Y ya tenemos 10 años más, páralo ya, así como eres, eres divina, esta eres tú, no hay nadie como tú, tus defectos no te definen, no hay nadie perfecto, porque alguien me ve y dice, no, es que Bárbara se cree perfecta, pero yo también, tengo juanetes, perdón, pues la verdad, tengo los dientes chuecos, tengo las orejas grandes, tengo estrellas, ah sí, pero yo eso no me define, yo no voy por la vida tapándome, me vale madre, sí, tengo juanetes y saco los pies y qué chingados, tengo pies, me vale madre, amate como eres, promételo hoy, hoy prometo amar lo que soy, lo que tengo, todo, porque acuérdate de esto y es real y va a haber gente aquí que diga, es real, cuando uno se enferma, es cuando valora, no te esperes, que eso no pase, porque las enfermedades, 50% son emocionales y vienen de aquí, así que hoy perdona a esa persona que no has perdonado, libera a esa persona, yo te perdono por no ser como yo hubiera querido que seas, te perdono y te libero, eso yo lo digo siempre, cuando alguien me lastima, te perdono por no haber querido, no ser como yo quería que fueras, te perdono y te libero, voy a chingar a tu madre, lejos, lejos, te amo y te agradezco tanto que estés aquí, gracias por estar aquí, miren que dormí dos horas para llegar aquí, porque ayer se grabó mal y dije, no, León voy, León no espera y llego con toda la actitud y nadie me detiene y aquí estoy, venga, levántense, vamos a cerrar esta clase, quiero que levante las manos bien arriba, bien arriba, hasta arriba, esto es lo que tú eres, así de enorme es como eres, así es como te tienes que ver cuando alguien te diga, no, tú no puedes, yo sí puedo y si no lo voy a intentar, así es como te tienes que ver cuando un juez o alguien te toque como no quieres que te toque y dices, a mí no me tocas, quiero que grites, me amo con toda mi alma, una vez más y con más huevos, me amo con toda mi alma, y yo no soy menos que esto, me amo un chico, y yo nací para ser feliz, tú naciste para ser feliz, nunca lo olvides, nunca, y nunca es tarde para ser feliz, León Guanajuato, muchas gracias por recibirme el día de hoy, me quiero tomar una foto con ustedes, porque, o sea, obvio, ¿no? ¿no? What? Gracias por ver el video Gracias por ver el video